¡Hola cerveceros! ¿Cómo están? Hoy día les quería presentar este nuevo producto que nos ha llegado, que es un minikech de 10 litros, el cual estamos incluyendo en nuestro kit de dispensación, que incluye un tanque de CO2 de 0.6 kilos, una manguera con bandlock y manómetro exclusivamente para este tipo de tanques, un bandlock con un dispensador que nos va a servir para sacar la cerveza directamente de nuestro barril, el kit incluye todo lo necesario para poder dispensar la cerveza, así que vamos a ponerlo a prueba. Conectamos primero el CO2, esto tendría que estar ya bien empacadas las mangueras para que no haya fuga, luego fijándonos que nuestro manómetro esté cerrado, vamos a conectar y acá nos vamos a fijar que tengamos una presión adecuada para dispensar la cerveza. Yo le voy a colocar un poquito menos de 20 psi, que es la presión a la cual hemos carbonatado la cerveza. Colocamos nuestro dispensador cerrado y estaríamos listos para servir nuestra cerveza. Como verán este kit es ideal y muy práctico para llevar a cualquier reunión, a la playa, para disfrutar una cerveza con sus amigos sin necesidad de llevar un tanque o un barril demasiado grande o incluso dispensadores de CO2 que también llegan a ser un poco aparatosos. ¡Salud!